De ser una burguesía desaparece el comprador, ya no hay compradores. Hay una crisis... Hay una crisis económica muy grande y además nosotros en esa época introducimos una pintura diferente. Nosotros siendo, ¿quiénes nosotros? Nosotros, digamos, los pintores, que en esa época formamos un grupo de pintores no adscritos a los conceptos revolucionarios. Pero hacemos una pintura que está más conectada con la pintura universal, con la abstracción, con el planteamiento de que lo local debe ser universal. Lo que dice el Quijote, si quieres ser universal, cuenta de tu aldea. Eso queríamos. Y eso quería Enrique Arnaldo. Eso quería yo, ¿no? Ahora, todo eso transcurrió en medio de estos 50 años de pintor, cambiando, mudando de un estilo a otro, de un contenido a otro, liberándome, afirmándome, perdiendo, ganando, lo que siempre pasa en estos viajes del espíritu, ¿no? Pero generalmente uno se mejora cuando se despoja, cuando renuncia a su bagaje. Se libera. Se libera. Se vuelve más libre. ¿Y pasan los años 50 o pasa ese capítulo en la vida boliviana? ¿Y qué pasa con la carrera de Enrique Arnaldo? Bueno, además, como una acotación, quiero decirle que los pintores latinoamericanos en su conjunto de esa época, sin conocernos, hacíamos lo mismo. ¿Pintaban de su aldea? Bueno, contábamos lo de la historia de nuestra aldea en términos universales. No le voy a dar ejemplos, pero en cada país latinoamericano había uno o varios pintores que introdujeron el arte moderno en el sentido en que la modernidad rompe con la academia establecida desde siglos pasados. Y nos reconocemos todos haciendo lo mismo, encontrando un nuevo lenguaje. Y eso pasa en los años 50. Los pintores latinoamericanos tenemos la misma tendencia y la misma intención con la pintura. Y ves que nos encontramos y colgamos nuestros cuadros, nos parecemos. O sea, el fenómeno latinoamericano es latinoamericano, simultáneo. Es aquello que dice Dalí, pintor, no te esfuerces en ser moderno, que tu época moderna te hará moderno a pesar tuyo. Es decir, nuestra época nos hizo a todos con esa intención. ¿Somos todos primos hermanos los latinoamericanos? Somos todos primos hermanos. A pesar de que hablamos con algunas palabras de diferencia, a pesar de que unos viven con climas más calientes, otros tenemos más fríos, otros en altura y otros en el llano. Yo creo que sí, todos tenemos una raíz común, un árbol común, frondoso, del cual formamos parte. En ramas, en troncos, en frutas, etc. Pero somos una unidad cultural. Y la pintura lo representa mucho. Lo mismo la literatura. Cuando García Márquez escribe Cien años de soledad, nos agarra a todos. Porque entonces uno dice, ah, pues sí está hablando de mi abuelo, ¿no? Este es mi abuelo y este soy yo. Sí, ese buen día, pero es igual a fulano de tal. Nos agarra a todos, pero él lo escribe. Y pasa con todos, Onet y con todos los escritores latinoamericanos, que ponen al día en la tinta la experiencia cultural latinoamericana. Nos ponen en el mundo contemporáneo. Pero todos empezamos, sin conocernos, a reconocernos. ¿En qué momento usted siente una clara sensación de su éxito? De que se separa del pelotón y ya empieza a brillar lejos del pelotón. Bueno, eso a través de contactos con exposiciones que uno va sacando fuera. Acá hubo un personaje muy benigno y que hizo mucho por la pintura latinoamericana, que fue el director del Museo de Arte Latinoamericano, José Gómez Cicre, ¿no? Que viajó a todos los países latinoamericanos de persona para ver qué pasaba ahí. Y él fue invitándonos de a poco, ¿no?, a exhibir acá y de ahí a distribuir la pintura a diversos espacios de Estados Unidos. Y luego la necesidad también de salir del mercado pequeño, parroquial, que cada país tiene, para encontrar uno más grande. En ese sentido, ¿usted diría que nadie es profeta en su tierra? Bueno, yo creo que sí. Creo que nadie es profeta en su tierra. Hay muchos casos. El boom latinoamericano se dio en París, ¿no? Luego hay muchos pintores que fueron reconocidos fuera de sus países. Pero yo creo que Latinoamérica también está en esa otra parte, que es el que ve el público, la audiencia, la contraparte. Porque se ha ido formando con mucho más interés, con mucha más aproximación sobre lo que los artistas, escritores, etcétera, la cultura les dice. Se vuelven consumidores y se vuelven críticos y se vuelven partícipes. Más conocedores, más sofisticados. Más conocedores, se sofisticados. Porque también les llega esto, los cambia, los muda de sus antiguos conceptos heredados. Y algún momento en particular, alguna obra en particular, o alguna combinación de momentos y obras que usted dice, cuando cierro los ojos y digo, el momento más brillante de mi carrera o que me dio más felicidad es... Bueno, hay algunos cuadros que en el conjunto de... Como uno siempre está pasando de un perlaño al otro, de un estado al otro, uno nunca se queda haciendo lo mismo. Porque contar lo mismo es destruirse. Y además es muy tedioso. Repetir es tedioso. La excitación está en la sorpresa, en descubrir. Entonces... Ahí está el bucanero. Ahí está el bucanero, sí. ¿Qué hay en esa isla? ¿Qué tesoro hay en esa isla? Entonces, en cada etapa uno tiene la sensación de que ahí, en uno de esos cuadros, o en dos, se expresó mejor lo que en ese momento uno quería hacer. O sea que diría que, con nombre, ¿cuáles serían esos cuadros? Bueno, digamos que en los años 50 yo tenía una serie sobre los mercados locales, que siempre me atrajeron como centros colectivos de reunión. Luego, los personajes solitarios, porque yo he sido un gran amante del desierto, del paisaje vacío. ¿Por qué? Porque me parece extraordinario, atractivo. Yo nací en una mina. Vengo de tradición minera en Potosí. Y las minas a esas alturas son generalmente muy desoladas. Pero yo fui muy feliz de niño en esas minas, jugando en espacios donde no había árboles, no había nada de la exuberancia con la que a veces nos cuentan que es Latinoamérica, las amazonas, los jaguares, etcétera, palmeras. Si no, no había nada. Creo que sí. Y uno tenía que inventar los juegos. Y esta invención de los juegos venía del ingenio de los compañeros de juegos que uno tenía, que eran los hijos de los mineros, que tenían fantasía, porque con piedras inventaban camiones, con latas inventaban juegos, de competencias, aventuras en los andaribeles al interior de la mina. Era un mundo poblado de misterio y de peligro. Y para un niño eso era extraordinario. Y en ese sentido, ¿cómo, volviendo a América Latina y particularmente a Bolivia, se puede vivir, o cómo se puede vivir económicamente de una actividad como el arte? No sé, es un milagro. Pero usted lo logró. Lo logré, pero no, no. Yo le digo que dentro de los modestos límites del mercado, uno vivió de la pintura dentro de una modestia, no en la riqueza de la pintura, porque eso no se da. ¿No se da en América Latina o no se da en general? No, no puedo hablar de los mercados otros, porque no tengo la experiencia de los mercados, pero en Bolivia los mercados son pequeños, ¿no? Se saturan rápido, los precios no son para enmudecer, pero son para dar un tiempo más a la sequía, ¿no? Regar un poco. Alargar un poco. Pero, y en ese sentido, con una relación de un mercado que es muy impredecible, quizás, como es si usted va a lograr vender su pintura, o va a poder traducir en peculio económico todo aquello, cuando se relaciona y empieza a formar su familia. ¿Cuán complicado es una relación familiar con a veces compromisos fijos, teniendo una actividad en donde no necesariamente uno puede planificar? Bueno, yo diría que es una imprudencia. O sea, además de bucanero, imprudente. Es imprudente, porque echarse cargas encima, en una canoa que está llena de riesgos, meter más gente adentro, con poca comida y poca posibilidad de conseguirla, es una imprudencia. Pero ya me habían advertido, no lo hagas, un artista debe vivir solo. Pero también hay la otra parte de la vida cotidiana, ¿por qué no vivirla? Pero claro, es una imprudencia a la cual uno convoca a una persona a compartir. En medios que a veces son agónicos para este compromiso y que terminan mal, pero, no sé, soy irredento aficionado a vivir con una mujer. Y la mía actual, que es la embajadora, Nina Tamayo, viene de una familia... Embajadora ante la OEA, ante la OEA, aquí en Washington. Viene de una familia muy ilustre boliviana, de intelectuales y escritores. Ella es sobrina nieta de Franz Tamayo, que es uno de los íconos de la literatura, no solamente boliviana, sino latinoamericana. Su padre ha sido diplomático, escritor, etc. Entonces, ella tiene este conocimiento de que esto no es fácil. Y nos divertimos mucho con la experiencia de navegar sosobrando, pero un poco encontrando, ¿no?, a remo el camino. Que al mismo tiempo muestra el interés de permitir que usted pueda realizarse en cuanto a su visión, a su... Así es, así es. Porque lo que ella tiene es, a la vez, ella es una mujer independiente, ella tiene su profesión, ella es graduada de Georgetown University, es una mujer formada... La Universidad de Costa Rica de Washington. Sí, y ella es una mujer formada y pertenece al Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que en este momento le ha confiado, claro, de embajadora ante la OEA, que lo lleva con mucho prestigio, don aire, presencia, ¿no? Bueno, hablemos un poco, digamos, en estos diez minutos finales, o incluso menos de diez minutos de esta charla, de la realidad del arte latinoamericano. Salgamos de Bolivia y si usted tiene que resumir, sintetizar, cuál es la situación del arte, y particularmente de la pintura latinoamericana, ¿cómo la ve? Yo la veo... Hubo algunos años en que la pintura latinoamericana en otros países se interesaba por el país. Digamos, qué se pinta en Uruguay, qué se pinta en Bolivia, qué se pinta en Colombia, etc. Y esto era provocado, era llevado, exportado, instalado en distintos mercados. Este, el norteamericano especialmente, y también el europeo. Hay países en Europa que nos han mirado siempre con simpatía y curiosidad, etc. Pero hoy en día la pintura latinoamericana ya no está de acuerdo a las zonas geográficas o a los países, sino a las personas. A los pintores. A los pintores, sí. Si un pintor tiene capacidad de ingresar al mercado internacional y es posible vender su obra, pues ahí está. Y hay innumerables casos de pintores latinoamericanos que logran esta sobrevivencia en competencia internacional, ¿no? No necesitan el apoyo de sus países, ¿no? Ahí está. Y la pintura latinoamericana como región, ¿tiene más presencia o menos presencia, más visibilidad o menos a nivel mundial hoy que hace años atrás? Bueno, yo creo que las cosas cambian, ¿no? Hubo un momento en que había una gran curiosidad por saber qué es lo que estaba pasando ahí. Supongo que ese interés ha disminuido. Usted sabe, esto del arte es una cosa muy sui generi, ¿no? Bueno, hay momentos de apariencia interesantes en ciertas cosas. Usted da vuelta a la esquina y ya no existe eso, sino otra. Es como lo que contaba la señora Chanel. Le preguntaron, ¿y qué es la moda? Y le dijo, lo que pasó de moda. Esa es la moda. Entonces, hay momentos de gran interés por cierto tipo de pintura, cierto conjunto de pintura, ciertas áreas de pintura, y eso desaparece, ¿no? El mercado mundial es muy ávido de novedades, de originalidad. Este gran desafío o esta gran tentación, ¿no es cierto?, es la que yo personalmente rechazo. No quiero ser tragado por el interés mercantil. Ahí está. Y el interés mercantil, hoy por hoy, en este mundo globalizado, en este mundo en donde se venden las obras por la internet, en este mundo donde cada vez está más intercalado, interconectado todos los mercados, ¿hace que el arte se esté volviendo más mercantilista? Yo creo que el arte se está volviendo más un objeto de consumo. Tiene un precio de mercado. Y se venden tanto, hay pintores emblemáticos que representan la parte de los compradores. Hay pintores que no son emblemáticos, que son pintores que tienen un destino o una imagen diferente, pero hay otras que tienen la imagen que gusta, que se puede vender. Esos son sujetos a las leyes del mercado. Hay pintores que no tienen esa capacidad de representar o de participar, y no se venden porque no están en el gusto generalizado. Y el gusto generalizado puede ser a veces peligrosamente adverso al arte. No es el mejor termómetro de la calidad del arte. Si usted tiene que rebobinar y tener la oportunidad de volver a vivirlo todo de nuevo, elige ser el bucanero, el hombre que se monta a la canoa, que invita por allí a alguien más a montarse a la canoa, que atraviesa todo este tipo de experiencias, ¿sí o no? Ah, yo no me arrepiento de nada, absolutamente. Yo creo que todo lo que hice tiene un motivo por el cual se hizo. Yo no me arrepiento de eso. Además es imposible volver atrás y elegir otro camino. El que uno ya eligió y lo puso al borde de algo, que será, no sé... Que será qué cosa, por ejemplo. Que será qué cosas, no sé. La reflexión sobre lo que uno hizo o hace en la pintura, en la vida, en los hechos, en los actos del artista, se vuelven sucesos de los que hay que aprender y sacar elecciones. Y esas lecciones, y esas vivencias, en el caso suyo en particular de Enrique Arnal, ¿le ha dado satisfacción, plenitud, realización? ¿Cómo se siente haber atravesado todas esas etapas, obstáculos, dificultades, éxitos? Es decir, ¿una vida plena o una vida que todavía tiene desafíos por delante? Yo creo que la pintura tiene la virtud de tener un espacio siempre abierto por delante. Y hábleme de Enrique Arnal, el hombre. Sí, porque los pintores tampoco, por ser artistas, dejamos de ser hombres comunes de la vida cotidiana, parecido a cualquier anónimo de la calle, ¿no? Somos exactamente iguales. Lo que pasa es que nosotros estamos buscando otras cosas. La vida que se vive en el día a día la consideramos a veces tediosa, amenazante, insegura, etc. Pero en el caso de las artes, quizás lo que los artistas le dan es un poco más de interés, de curiosidad, de estímulo, de descubrir en ella, en las pequeñas o grandes cosas, es el riesgo. Y ese riesgo es una de las cosas que le han llenado la vida de satisfacción. Yo creo que sí. Señor Enrique Arnal, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Jorge, le agradezco mucho la entrevista y la invitación. Gracias nuevamente. Señor Ministro Ferrer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, un placer. Cuénteme, ¿cómo podría resumir usted en qué consiste la propuesta parameña para los siete rubros que son más sensitivos? Si nosotros para los rubros más sensitivos hemos preparado un paquete de propuestas en consultas con el sector privado. Lo importante es que nosotros en todo momento hemos pensado que esto se trata de una negociación de país. Y el sector privado ha colaborado con el sector público, entiéndase, con el Ministerio de Comercio e Industrias, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y hemos elaborado propuestas conjuntas para cada uno de nuestros rubros, utilizando herramientas, por ejemplo, como tiempos de desgrabación largos, periodos de gracia, salvaguardias especiales. Hemos utilizado una serie de mecanismos disponibles para ajustar la sensibilidad de cada sector en esta mesa de negociaciones. Y en el caso de que ustedes encuentren una presión estadounidense más allá de la que atendía o se esperaba, ¿cuál podría ser la estrategia parameña para contrarrestar esa presión? Nosotros siempre hemos dicho que este tratado y esta negociación es parte de una visión de desarrollo económico y social del país, y que nosotros cerraremos un tratado cuando consideremos que los intereses de Panamá están salvaguardados en la mesa de negociación. ¿Por qué van siendo salvaguardados? Es así, nosotros hemos cerrado ya un 80% del paquete agrícola con el beneplácito de los sectores productivos y en estrecha coordinación y colaboración con ellos, y esperamos continuar en ese proceso de consultas permanentes y con total transparencia. En ese sentido, es precisamente en el campo de lo agrícola en donde se ha dado, digamos, el área más difícil, más árida. Es decir, por ejemplo, en textiles ya se ha avanzado de una manera satisfactoria, aparentemente hoy había muchas sonrisas por los pasillos acá en Washington. Sin embargo, en el tema de agrícola, ¿todavía hay algún camino que recorrer? Es correcto. Las negociaciones de acceso a mercado en el área agrícola son siempre, por definición, las negociaciones más complicadas por las sensibilidades, sobre todo sociales, del sector. Y nosotros, desde el primer momento, hemos dicho con toda claridad a todos los sectores panameños, de que independientemente de que hay sectores productivos panameños muy importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de nuestro desarrollo social, para nosotros el agro es la prioridad. Estamos trabajando con el sector agropecuario de la mano para proteger definitivamente los intereses de Panamá. En ese sentido, los empleos que significa el tema agrícola es muy importante para el país. Es correcto. Y en ese sentido, ¿cómo diría usted que ha sido la diferencia en la manera de negociar del actual gobierno con el gobierno anterior en este tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Sí. Yo considero que no me toca a mí calificar cuál fue la forma como condujo la administración anterior a las negociaciones. Lo que sí le puedo decir es que nosotros tenemos una visión estratégica muy clara de qué es lo que queremos con esta negociación. ¿Qué quiere? Para nosotros el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es un elemento, una herramienta de desarrollo económico y social. Nosotros queremos abrir el mercado, uno de los mercados más grandes del mundo, a nuestras exportaciones y con eso generar oportunidades de inversión importantes, generar empleo, generar riqueza para el país. Para nosotros esta es una herramienta de nuevo de desarrollo, no solo económico, sino social. Ese esfuerzo de creación de empleos, ese esfuerzo de combatir la pobreza y la marginalidad que sufre nuestro país, sin lugar a dudas encuentra en el Tratado de Libre Comercio una de esas herramientas que nos ayudarán en ese combate contra la pobreza. ¿Cuál es el tema más sensible para los norteamericanos? Los Estados Unidos también, igual que nosotros, tienen una serie de sensibilidades. Es parte de nuestra estrategia de negociación el identificar cuáles son esas necesidades. Yo creo que no quisiera compartir nada que pueda comprometer nuestra estrategia de negociación, pero creo que sería suficientemente claro decir que en el tema agrícola ellos también encuentran sensibilidades. Porque yo podría, de alguna forma, olfatear por los pasillos. Una especie de reserva de parte de los estadounidenses de hablar, es decir, esta oportunidad de charlar abiertamente de cómo van las cosas, no la encontramos de la otra parte. Y siempre hay una reticencia, me encanta la palabra reticencia para definir que no encontramos esas avenidas abiertas para que nos cuenten qué es lo que está pasando. ¿Cómo se puede entender eso? Sí, bueno, nosotros, yo puedo hablar por Panamá, desde el primer momento entendimos que una de las cosas más importantes en este país